Tengo pesadillas Tengo pesadillas Sé que te fuiste y tú me dejaste en esta agonía Sé que también andas triste y vacía Tengo pesadillas No sé que te fuiste y tú me dejaste en esta agonía Sé que también andas triste y vacía Tengo pesadillas Desde que te fuiste Y tú me dejaste No quiero saber No quiero saber De ti Y ya no quiero Más yo discutir Contigo No quiero No quiero saber De ti Y ya no quiero Más yo discutir Tengo pesadillas Tengo pesadillas No soy Dios Pero te pones de rodillas Lo hacíamos en la mesa y en la silla Lo hacíamos en la mesa y en la silla Y en la silla Recuerdo cuando Nos interrumpió tu tía Estábamos en pleno chiquitingo Todo el día Tú decías que eras mía Que por mí morías Mientras te venías Me la pasas mirando Mis estados todo el día Chica ahora No eres mía Tengo pesadillas Tengo pesadillas Desde que te fuiste Y tú me dejaste En esta vida Sé que también andas Triste y vacía Tengo pesadillas Desde que te fuiste Y tú me dejaste Tengo pesadillas Tengo pesadillas Gracias.